Hola, ¿cómo estás? Bien, piano. Los boletos se compraron hace meses, así que no podemos faltar. No te preocupes. Ay, me encanta cuando eres así conmigo, complaciente. Me haces tan... Ya, señor Adriano, me aventó un bote de pintura completo. Esa guacamaya casi me deja calvo. Esa maldita lachera nos tiene en sus manos. Si Marina habla, nos hundimos. No, 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 te hunde. Quiero que conozcas a Daniel. Es un antiguo enamorado que volvió a Acapulco. Ay, órale, pues ahí nos vemos a las ocho. ¿Adriana? ¿Sí? Adriana, ¿le puedes preguntar a Gertrudis si ya está plan... Ay, Julio, no echas... No, 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 no Gracias.